La entrevista tiene que ponerme usted para decirme cuándo vamos a coordinar para hacer esto ahora que estoy en buena posición. ¿Cómo así? ¡Ay mamá! ¡Mírela ahí! Cambiada, eh. ¿Cómo es? Cambiada, gestor. ¡Ay Dios mío! Ahí está cambiada. ¡No, no! ¡Claro! Señores, pues tú estás limpiecita ahí. Limpiecita. ¿Qué me sentaron ahora, mimito? ¿Cómo así? ¿Qué tal? ¿Pero esta era? ¿A dónde? Un azulito. Veis papelándolo, pues lo voy a... Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Carlos Alberto Liriano, mejor conocido como Sofía o como La Cacona, quien había sido apresado por robo en San Francisco de Macorís, salió en el día de ayer de prisión, tras haber cumplido condena por robo. El joven, quien se dedicaba a dicha fechoría, asegura que no volverá a hacer cosas malas, dice que quiere reintegrarse a la sociedad y también al mundo laboral, sin importar en qué tipo de empleo le den la oportunidad. Escuchemos su historia. Entrevista, dime, la entrevista. La entrevista tiene que ponerme a usted para decirme cuándo te vamos a coordinar para hacer eso ahora que estoy en buena posición. ¿Cómo así? Gastron. Ay, mamá, mira ahí. Cambiada, eh. ¿Cómo es? Cambiada, Gastron. Ay, Dios mío, ahí está cambiada. Oye, no. No, no, no. ¿Cómo yo estaba? Señores, pues tú estás limpiecita ahí. Limpiescita. No me citaron ahora a mí mismo. ¿Cómo así? Esta prefecta era. ¿A dónde? Un azulito. ¿Estoy papellando ahí? No le voy a dar mentira, vea. Dar laimate, y no le voy a dar. y por lo que tengo yo lo que yo voy a hacer yo te voy a regalar yo te voy a regalar algo a ti pero entonces tenemos que sentarnos cuando vamos a hacer entrevistas cuando usted me ponga la orden cuando usted me diga porque ahora está en posiciones para eso entonces una pregunta entonces qué fue lo que pasó entonces para que tú me dices qué pasó que ya tú estás leyendo ahora mayormente aguantaba aguanta ver a eficaz se le había metido en la procuraduría de niños y niñas adolescente entonces para investigar el caso nunca buscaron un culpable y buscar un vídeo ni buscaron nada simplemente me culparon a mí entonces yo por eso hice diez meses hice un acuerdo de tres años dos años y dos meses en la calle aquí estoy y 10 meses lo dure presa yo lo que quiero es que la gente a mí me dejen tranquilo que se pierde cualquier cosa por ahí que a mí no van a sacarme la culpa o si me van a culpar de algo porque un vídeo porque yo no voy a tener un tigre o no así nombre dios ay santísimo entonces ya tú vas tú vas a trabajar a trabajar en cualquier cosa en el ayuntamiento lo que sea pero no voy a trabajar porque si tengo presa no lo voy a tener que ser los tres años cuántos tres años juntos son dos años y dos meses que de él mira ahí tú vas y está tu compras algo de comer yo no quiero ver también yo no quiero estar en el lado de nuevo bueno ahí está bueno pues cuídate de mí ahí hay mamá como ella va como ella va hasta te voy a ir señores salió presa ella y ahora mire la y ahora mismo salió mira como aquí vamos a salir los dos juntos voy a hablar con ale que es una brigada en el ayuntamiento para que estén que ahí no puede volver a caer preso no hay día que no vuelva a robar más no puedo caer preso porque tú sabes que la policía la policía te conoce todo el mundo me conoce que lo que quiero es que me da una oportunidad ahora que dios me dio la oportunidad de cambiar la entrevista pronto la vamos a hacer vamos a hacer una entrevista y nosotros ahí ya fue diez meses durante no puedo volver no puedo volver para allá no va a tener que hacerlo tres años completo también me parece así mira te estoy hablando aquí mire estamos en esta pequeña entrevista que te encontré ahora mismo que acaba de salir de ssr pero hay que no te digan a ti no que mira tú estás joven vámonos para allá ahora cuando nos juntemos para que hable con el centro ayuntamiento para que me le consiga un trabajo a ella a lo que sea 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 limpiando barriendo como sea que yo lo cojo yo lo que no quiero volver a la vaina es lo mal hecho de noche bueno cuídense bien ahí señores me voy por aquí que estaba en ese recorrido ya me voy ya me voy a llevar lo único que falta es una vaina y eso ya lo van a buscar ya nos falta más nada yo no quiero que me dejen tranquilo y si me van a hacer una orden de arreglo que me manden para la puerta de ese tranquilo porque hay meses y ya pero yo no tengo más nada que ver con más nada de lo que hay ahí y de un supuesto robo o una esquina ahí atrás en la calle caminando yo yo mayormente no vuelvo a hacer lo mal hecho nunca mi vida yo no vuelvo a hacer más cuántos robo tú has hecho por aquí cerca cuántos robo tú has hecho dos robo yo voy a hacer pero no vuelvo a hacer lo mal hecho nunca más lo mal hecho yo no vuelvo a robar y no vuelvo a hacer nada mi nombre es carlos 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 y ustedes que opinan de las palabras de carlos alberto liriano o mejor dicho de sofía no se vayan sin dejar su opinión sigan con nosotros si en fuego a fuego net con las mejores informaciones una orden de arredo que mandan para la puerta de ese tranquilo porque hay meses y ya pero yo no tengo más nada que ver con más nada de lo que hay ahí y es un supuesto robo o una esquina ahí atrás ya yo busqué todo lo que yo me buscara que fue todo lo que tú ya llevaste de donde ya yo busqué la verdad cocina yo busqué todo lo que van a buscar y todo lo que yo lo busqué